Fue un comentario, y me van a perdonar la expresión, pero creo que él no es el dueño del circo. Un empleado, por no llamarlo, como lo mencionaban al principio, me dijo, cuando yo conocí Hibbert, y miré la ganadería, vi tanto ganado, ¡oh, aquí hay mucho dinero! Y me dijo, eso fue en una punta pública, y si en realidad escriben todo lo que dicen ahí, ahí está sentado porque no estoy mintiendo. Entonces yo, cuando me tocó mi turno, yo le dije, ¡oh, señor! Me da tristeza escucharlo, porque usted huele dinero, ¿sabe qué huevo yo y el resto de mi familia? Pobreza, enfermedad, descuido de nuestro gobierno, por no querer atender lo que nosotros estamos recibiendo aquí. Y ¿quién te firmó en una boleta para que tú estés sentado ahí? No es justo. Si el ranchero te dio más dinero para que estés sentado ahí, y para que hagas el trabajo que el ranchero quiere, ¿nosotros qué somos? Nosotros también pedimos un voto para que entres a esa silla. No es justo, señores. Nosotros, el sureste del Valle Imperial de California, pertenece a Estados Unidos también. Este contexto no quiere decir que nos vamos a estar dirigiendo nada más por los empleados del circo. Necesitamos ir con el dueño. Y es por eso que les estamos pidiendo a ustedes que pongan atención a lo que está ocurriendo aquí. Quizás vaya a ser muy delicado para mí esto que estoy expresando, porque sé las represerias que pasen, porque esta situación no quedó aquí. Aunado a este problema ambiental que vivimos, vivimos una serie de injusticias con las viviendas que adquirimos, porque el gobierno local permite la construcción de viviendas en zonas industriales. ¿Eso será permitido en cualquier parte de Estados Unidos? ¿Estará en la ley que se pueda construir una vivienda residencial atrás de una industria cementera, enseguida en una planta de agua y en medio poner el parque para nuestros hijos? No. ¿Estará eso dentro de la constitución de los Estados Unidos? No. En el parque de nosotros. En el parque de nosotros, está mi seguida del Río Nuevo. ¿Cuántas injusticias más tenemos que permitir nosotros? Porque, ay, son gente de Mexicali. La mayoría de la gente que está en las sigas políticas son residentes de Mexicali. Venidos aquí a Estados Unidos y naturalizados desde Estados Unidos. Y eso no es eso. No es eso para ningún ciudadano o residente. Todos tenemos el mismo derecho. Todos deseamos y queremos y aportamos. Nuestros impuestos. Si los impuestos no llegan al lugar que se debe destinar, ¿cómo lo podemos investigar? Si el dueño del circo no viene y lo investiga. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Ojalá que esto, ustedes se lo lleven en su conciencia, pero más que nada sensibilizan su corazón, señores. Bueno, somos seres humanos, no somos objetos, no somos cosas, no por ser mexicanos, no por ser hispanos, valemos menos que un señor de cara blanca, dueño de un rancho, dueño de un gran funcionario político, que supo llegar al lugar donde está. Por cuatro ocasiones, tuvimos la atención de recibir al señor Piner en nuestra comunidad y tomó su tiempo también para atendernos. Sí, nos realizó un home clinic, organizamos a la gente y pues estamos muy agradecidos porque nosotros no conocíamos pues a nuestro congresista. y a muchos legisladores que en el camino tuve la oportunidad ya de conocer, pero hasta ahí han llegado, señores. Él nos escuchó, él nos visitó como cualquier otra persona, funcionario, nos escucha, pero no hemos visto ninguna acción en favor de nuestra comunidad. Hoy agradezco, hoy agradezco la atención que han tenido y la paciencia por estar sentados y estar escuchando a gente que ni siquiera conocen, pero nosotros deseamos que ejerciten su trabajo, necesitamos que ustedes realicen lo que tienen que hacer, señores. No nos ignoren, no nos vean nada más como revoltosos, porque así me tienen considerada a mí, una revoltosa. Bueno, pues para hacer algo corto, pues gracias a Dios he llegado hasta Sacramento, en relación de las viviendas, hemos tenido pues muchos tropiezos, nosotros ignorábamos la situación que a nivel país iba a pasar, nosotros estábamos viendo la injusticia que se realizaron en ciertas comunidades, asimiladas por un mismo desarrollo y avaladas y apoyadas por NUE, por sus empleados locales, los empleados del circo. No quiero dar nombres, pero son los empleados del circo los que permitieron todo eso. Es mucho el sentimiento que traemos, es mucho el trabajo que hemos realizado. Yo soy del Valle, pero de Mexicali, tengo raíces, me duele, conozco la cultura, sé cómo sufren nuestros amigos que trabajan en pesticidas, porque he sido muy inquieta, he ido a capacitaciones de, por ejemplo, aquí está EPA en pesticidas, en Yuma, y sé las injusticias que viven esos trabajadores, los abusos, el río Nuevo, dirán, pues no, a mí no me afecta porque yo no vivo cerca de ahí. ¿Cómo no? Mencionaron que el río, su yacimiento está en Caléxico, pero tiene muchos brazos que llegan de Caos hasta San José, y por donde andemos caminando aquí, los olores del río Nuevo llegan a mil pulmones. Y no unado a eso, señores, todavía faltan las quemas que realizan indiscriminadamente. En fines de semana, entre semana, cuando se les pega la gana, están haciendo las quemas en sus parcelas. Y la termoeléctrica que tenemos nosotros en Jíber, también a todo vapor, sale. Todos esos son partículas que nos hacen daño a nosotros. Ah, no, pero es que existe mucho dinero, y dinero que ni siquiera entra a la comunidad a la que vivo, y se encuentra ahí instalada. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Nos quieren ver como un pueblo dormido? ¿Conformistas? Yo creo que ya es tiempo. Si aquí hay un empleado del condado, te respeto, pero recuerda, tú también vives en el Valle Imperial. Y lo que yo respiro, también lo respiran tus hijos, y también lo respiras tú. Y el tiempo de vida que me quede a mí, va a ser el mismo que puedan tener tu familia. Si tienes la oportunidad y trabajas en el condado, aporta un granito de tu conciencia, y haz algo por tus amigos. Entonces, pues, no creo que nos consideres hermanos, porque no harías lo que harías, porque nadie quiere nada para su familia, pero ten una responsabilidad civil. Sean éticos en sus trabajos, sean honorables, para que nosotros los podamos respetar y volvamos a confiar en ustedes. En este andal, diferente al que se realizó en Jive, inicié un movimiento con la señora Rocío Amador. Gracias a ella, aprendí a manejar mucha información sobre internet, porque antes, a ver, yo soy muy ignorante, ahora ya he aprendido más. ¿En qué? Antes yo me las llamaba hablando por teléfono, conozco a ciertas personas que andan por aquí, han estado en un mil de casa, nos han atendido, nos han apoyado, pero hasta ahí llega. Hay cosas bien específicas, como la regularización de estas residentes que se hicieron en zonas industriales, la construcción de esos parques, en donde no hay ni un árbol que pueda ayudar a trabajar el oxígeno de nuestra comunidad. Así como de buena gente, fui voluntaria también de un programa clínico, la gente. Y le dije a la compañera con la que estaba, vamos a entrar a las escuelas, porque están ahí, ellos tienen que ayudarnos. Hoy, ¿cuál fue mi sorpresa? Yo llevaba de regalo la siembra de árboles. Y la mesa directiva escolar no les permitía entrar a hacer la siembra, porque ¿quién iba a pagar el consumo del agua? ¿Creen eso posible ustedes? ¿Esos son nuestros líderes en los que debemos de confiar? Si yo tuviera una barita marica, me va, desaparecete de aquí, pues vamos a hacer otra campaña. Y todavía, soy media inquieta. En ese tiempo, se llevó una campaña de política. No me gusta la política, pero me gusta que la gente que me guste, yo la apoya. Se realizó. Yo, lo personal, siento que fue el frase más grande que yo el día.